Como toda la semana Isidro, pues tres aspectos, estilo datos y gente importante. En este caso Michel, que es el book insignia de un proyecto deportivo basado en la mezcla de juventud y experiencia. Un sistema interesante 1-3-4-2-1, sobre todo ese centro del campo que luego veremos en profundidad con algunos nombres propios. Juventud versada en el intento de acaparar la posesión de balón. Un 44,7% en su victoria ante un Valladolid, que es otro equipo que también quiere el esférico con Pacheta. Pero fíjense que interesante como es por los costados, por las bandas, por donde el equipo de Michel Este, Girona, quiere siempre tener protagonismo en el juego. Y eso lo realiza dejando en el centro del campo ese espacio sin ocupar. Ahora, fíjense que en campo propio y cerca de la área de rivales, donde acumula efectivo. ¿Por qué no tiene ese centro del campo ocupado? Porque es en las medias puntas con Reiner Carballo y Rodrigo Riquelme, por donde intenta dejar a Arnau, la banda derecha, y a Miguel Gutiérrez, la banda izquierda. Mismo sistema que utilizó antes el Mallorca. Pero sobre todo, un equipo que quiere las bandas con dos carrileros, que las medias puntas los va a meter por dentro para, en caso de ser posible, llegar con muchísima finalización. Media de 10, 12, 13 disparos por partido. Es cierto que no tiene mucha eficacia goleadora, pero se asoma con peligro. Y futbolista diferencial, Arnau, jovencísimo, canterano del Girona, ya jugó el año pasado 62 partidos. Este año, en primera división, está también cogiendo titularidades. Ese ejemplo de apuesta por cantera y veteranía Isidro de un Girona, que estoy seguro que hoy va a intentar, sobre todo los primeros 10 minutos, plantear un escenario complicado para el Betis. Bueno, pues los jugadores, los detalles a tener en cuenta de este Girona de Michel. Gracias.